Solo despierto y poniendo la televisión Lo primero es que hagan en el quesito y yo nos paseamos De aquí para bailar, ya no dejan vivir Que si yo soy tu reino, que si te acerco mi ley Que si yo soy tu amante, ¿qué le importa a quién? Para amarnos tú y yo, no se cuelga comentarios Y que metan las narices, los que no saben sentir amor Para amarnos tú y yo, olvidemos ese enredo Que nos quita hasta el tiempo De disfrutar y sentirnos las dos Me cuesta trabajo en mi primer porque tantas preguntas Y si al final todos somos igual, si algún día te aman O tú amas que más no Nadie tiene derecho a decir Lo que no es y es Hoy, que le importa a quién Para amarnos tú y yo No se cuelga comentarios Y que metan las narices, los que no saben sentir amor Para amarnos tú y yo, olvidemos ese enredo Que nos quita hasta el tiempo Que disfrutar y sentirnos las narices, los que no saben sentir amor Para amarnos tu y yo, pasan cuando nos venganos Es que no saben sentir, para amarnos tu y yo No olvidemos ese enredo, que nos guiamos el tiempo De disfrutar y servirnos las dos Para amarnos tu y yo, para amarnos tu y yo Los que sabemos el día, para amarnos tu y yo Para amarnos tu y yo, los que sabemos el día Y disfrutar y servirnos las dos Esta canción está hecha con muchísimo cariño Para todos los que se aman ¡Que viva el amor!